La vida de mi vista tendría el valor de tu sarampagón y te dedica a ti a veres que siempre se aprende y me refinas y llevo por ti mi falta más amiguita que al deje de lanzar, usted su artista se me va a vivir conmigo Y de pronto me miras, de miedo y suspiras yo cierro los ojos, tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días, de lunes a viernes como las golondrinas y el poema de B que en la estación, estación enfrente tú y yo va bien el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despiertan mis labios pronunciando un hombre tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir, pero el tiempo se para y te acercas diciendo Yo no te conozco, ella te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Te damos un turno Y apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo muy valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Y te beso en los labios Muchas gracias Muy bien El aplauso fuerte Vida 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 Que bonito que haces Muchas felicidades ¿Está todo bonito? Muy triste la canción Pero bonito